Mide atentamente porque aquí tienes los números más de 100.000 dólares vendiendo este tipo de cartas que vamos a crear aquí en este vídeo paso a paso en menos de 10 minutos porque a día de hoy hay más formas de ganar dinero por internet más allá de un trabajo normal de 8 a 10 horas y de hecho aquí te muestro ejemplos de personas que ven el contenido de este canal y que lo aplican y que ya están consiguiendo sus primeras ventas y sus primeros resultados y esto es real aquí lo tienes y que lo que venden este tipo de personas que ganan esta cantidad de dinero por internet son un tipo de cartas muy en concreto no son las cartas tradicionales que todos conocemos son un tipo específico de cartas que te pueden hacer ganar mucho dinero y esas cartas son las cartas de tarot fíjate aquí como solamente este producto esta persona le está haciendo ganar más de 27.000 dólares aquí tienen los números y no nos inventamos nada si hacemos clic aquí y ordenamos de los productos que más se venden mensualmente que más dinero le están haciendo ganar a esta persona mira este segundo tipo de cartas de tarot que solamente este tipo le está haciendo ganar más de 26.000 dólares y este otro tercer tipo de cartas de tarot que vamos a crear aquí más de 24.000 dólares al mes es una cantidad de dinero asombrosa yo la verdad que esto no me lo creía cuando lo vi y si ordenamos aquí para ver la cantidad de dinero que gana cada año más de un millón de dólares bueno realmente no es toda esta la cantidad de dinero que ganan como pueden ver aquí si vamos a su tienda los productos lo tienen con un 70% de descuento entonces vamos a hacer cuentas vamos a ser conservadores y vamos a asumir que todos los productos están siempre en oferta con un 70% de descuento pero incluso con ese descuento están ganando 66.000 dólares al mes aquí tienen las cuentas la verdad que son números increíbles pero no son lo único porque fíjate esta tienda de aquí que está generando más de 15.000 dólares al mes y mira esta otra tienda aquí tienes el nombre de la tienda aquí arriba más de 18.000 dólares al mes vendiendo este tipo de cartas que vamos a crear ya entonces como puedes ver aquí hay personas normales como tú y como yo que están ganando dinero por internet vendiendo este tipo de cartas existe una demanda real de este tipo de productos y vamos a crearlos aquí en menos de cinco minutos y cuando acabes de ver este vídeo ya vas a tener listo tu negocio para empezar a conseguir tus primeras ventas por internet así que muy atento porque empezamos el primer paso es utilizar un creador de imágenes de inteligencia artificial te voy a dar dos herramientas atención porque la segunda es una herramienta muy potente que casi nadie conoce aunque la primera seguramente si la conozcas la primera se llama Min Journey haces clic aquí en su página web haces clic aquí en Join the Beta te registras aunque crearte una cuenta Min Journey gratuito yo te recomiendo acceder al plan básico para que puedas crear los diseños que vamos a crear aquí aunque también te voy a dar la opción de otra segunda herramienta también muy interesante así que atento entonces ahora aquí es tan sencillo en Min Journey como poner barra diagonal imagen y ahora copia y pega esta instrucción que tienes aquí que estás viendo en pantalla vamos a crear el diseño de un mago en la forma de una carta de tarot y con una relación de aspecto vertical de 2 x 3 fíjate aquí que cuatro imágenes tan increíbles nos han creado Min Journey la verdad que son espectaculares pero vamos a mejorarlas todavía más muy atento ponemos de nuevo barra diagonal imagen copia y pega esta instrucción en Min Journey para crear esta imagen te la dejo aquí en pantalla para que la copia y la pegues haces clic en enter y fíjate aquí estos cuatro diseños tan increíbles que me han vuelto a crear y aquí te voy a dar un truco muy interesante que puedes copiar y pegar y es que si nos ponemos a espiar esta tienda que está ganando recuerda están más de 100 mil dólares al mes vamos a espiar sus diseños y vamos a intentar asemejarnos a ellos para ello vamos a ver aquí su tienda de Etsy fíjate este tipo de cartas de tarot muy importante fíjate en la descripción y lo que vamos a hacer aquí es copiar parte de la descripción del producto lo copiamos nos vamos aquí de nuevo Min Journey ponemos de nuevo Imaging y fíjate esta instrucción lo que he incluido he incluido que se cree la carta de tarot con márgenes fíjate que aquí he copiado y pegado estas palabras clave que he sacado precisamente de aquí de la descripción del producto que ya sabemos que se está vendiendo y luego el resto lo he dejado así tal y como está y ahora fíjate que cuatro diseños tan sumamente increíble me ha creado basándose en este truco que ya acabamos de aplicar fíjate que son cartas de tarot totalmente distintas de la mayoría de personas y esto te va a hacer conseguir más ventas también si te gusta un estilo de carta de tarot más tradicional más antigua más vintage por así decirlo como estas puedes copiar y pegar esta instrucción que tienes ahora mismo en pantalla que si te fijas he incluido ya el nombre de artistas para que Min Journey me cree la imágenes según el estilo de cada artista fíjate aquí como incluido el nombre de este artista y aquí he incluido también el nombre de este artista como pueden ver aquí en google son artistas ilustradores escritores fíjate aquí lo tienes y de esta manera Min Journey se va a poner a crear diseños basándose en el estilo de ese artista increíble con un poco de prueba y error vas a poder crear diseños increíbles en menos dos minutos fíjate lo bien que se ven estos tipos de diseños aplica también el truco que te acabo de comentar antes de hace un minuto y cómo hacemos para que estos diseños pasen de algo muy bueno algo realmente increíble pues para ello vamos a utilizar esta aplicación que se llama Kintel y casi nadie conoce te dejo aquí abajo en la descripción un enlace para que accedas a su página web es totalmente gratuita a registrarse te recomiendo que lo hagas ahora para que sigamos juntos el paso a paso y acabe de ver el vídeo ya tengan listo tu diseño también cuenta incluso con inteligencia artificial y antes de crear la carta si te está gustando este tipo de vídeo deja un buen me gusta y suscríbete para que me enteres y pueda crear vídeos sobre este tipo de negocios que muy pocas personas conocen y que muy pocas personas están aprovechando una vez que ya esté registrado el paso número uno es hacer click aquí arriba a la derecha el nuevo proyecto que por cierto también te digo si no te gustan este tipo de cartas de tarot te voy a decir otro tipo de cartas que se está vendiendo mucho también por internet y que te puede hacer ganar mucho dinero vamos a verlo para ello aquí seleccionamos la orientación vertical ahora aquí cambiamos la unidad de píxeles a pulgadas y ponemos 275 por 3,75 aquí en dpi vamos a ponerle una calidad de 300 dpi porque queremos una actividad muy alta que luego a la hora de venderlos te va a ayudar mucho a conseguir más ventas porque tus diseños van a tener muchísima más calidad que el resto de personas hace clic aquí en crear y aquí automáticamente ya tenemos la página en blanco para empezar a crear aquí a la izquierda tiene un montón de herramientas plantillas que vamos a utilizar texto elementos texturas muy importante que me lo vamos a usar y la herramienta también de inteligencia artificial ahora nos vamos aquí a mi journey y si queremos utilizar este cuarto diseño que personalmente me gusta mucho hacemos clic aquí en un cuadro hace clic en la imagen haces clic en abrir el navegador clic derecho y guarda la imagen en tu ordenador ahora subimos nuestro diseño aquí aquí de esta página web hacemos clic aquí en subir aquí tenemos ya nuestro diseño cargado que hemos creado en mi journey lo seleccionamos y lo arrastramos aquí al 10 de blanco para que como puedes ver podemos aumentar el tamaño de la imagen vamos a ajustarla bien al tamaño que nosotros queremos y si nos fijamos aquí en esta persona que está ganando tanto dinero por internet vendiendo este tipo de cartas de talos fíjate que le coloca aquí un pequeño texto abajo fíjate en función del tipo de carta que es en nuestro caso recuerda que aquí le hemos indicado que es un mago y por lo tanto aquí en quiter le podemos añadir un rótulo de texto si nos vamos aquí a la izquierda del menú seleccionamos texto o mejor dicho vamos a seleccionar aquí elementos que realmente lo que nos interesa si te fijas aquí la herramienta kit el por defecto te da distintos tipos de diseños me interesa mucho este tipo de banners y haces clic aquí podemos verlos todos puedes seleccionar el que más encaje con tu estilo con tu gusto con tu diseño vamos a poner un ejemplo aquí en este medio de este tipo de rótulo encárgate de ajustarlo aquí a las dimensiones de la carta colócalo realmente donde quiera si quieres que se vea este efecto visual ahora aquí en color le podemos cambiar los colores sin ningún tipo de problema le puedes poner aquí las sombras puede hacer infinidad de cosas y aquí le vamos a cambiar el color y vamos a utilizar los mismos tonos por defecto que tiene ya la carta que hemos creado para ello hacemos clic en el color que queremos cambiar hacemos clic aquí en el pincel en el rotulador este y ahora seleccionamos por ejemplo este color más oscuro ahora y este color más claro hacemos lo mismo seleccionamos el rotulador seleccionamos por ejemplo aquí cambiamos este color hacemos exactamente lo mismo va seleccionando los tonos de colores que tú les quieras dar aquí en mi caso este tono de color ya se ajusta mucho más al tipo de cartas fíjate que chulo no me está quedando y ahora aquí ya lo que nos falta es un tipo de texto vamos a añadir aquí un texto por ejemplo voy a utilizar este en este ejemplo en este medio aquí podemos cambiar un poquito el tamaño y fíjate como aquí que haremos un diseño curvo y es tan sencillo como aquí en el menú de la derecha tienen muchísimas opciones podemos cambiar el tipo de letra por ejemplo me gusta mucho este tipo de letra la selecciono y ahora es tan sencillo como hacer clic aquí en transformación personalizado y aquí automáticamente tú ya puedes cambiarle la distancia puedes cambiarle el nivel de curva que quieres darle en mi caso no me voy a complicar lo quiero así lo ajusto así un poquito y voy a ver si el color que lo quiero dejar en negro o si no voy a probar a cambiarle a este tono más claro que también está muy chulo personalmente me gusta mucho este estilo aquí tiene también efectos para darle a las letras con sombras con muchas cosas y aquí le vamos a cambiar el texto al que ponga el mago aquí lo tenemos si quiere añadirle más elementos aquí tiene un montón de elementos para añadir si quiere añadirle también texturas para darle un toque vintage a tu carta aquí tienen varios diseños de este tipo fíjate qué estilo más chulo le da la imagen podemos cambiar el nivel de opacidad se puede ver más se puede ver menos y lo que más me gusta de esta página web de gittel es que tienen muchísima herramienta en una sola cientos y miles de plantillas de diseños para copiar y pegar literalmente por si quieres vender también camisetas por si quieres vender tazas cualquier tipo de cosas que también explico en estos vídeos en mi canal también tiene infinidad de textos de fuentes de diseño de textos ya simplemente para copiar y para pegar elementos y también una cosa muy interesante y potente es que tiene un generador de imágenes con inteligencia artificial fíjate aquí si haces clic aquí en kittel ahí es como mi journey pero simplemente todo integrado en esta plataforma y aquí la instrucción que vamos a poner es la misma que hemos puesto en mi journey vamos a copiar la instrucción que hemos puesto en mi journey y aquí la vamos a pegar para ver que nos crea hacemos clic en generar imagen y fíjate como automáticamente nos ha creado este diseño la verdad que el resultado me ha sorprendido para muy muy bien sí que es cierto que algunas veces kittel tiende a recortarte las imágenes un poquito por arriba y por debajo y es por eso en que la instrucción le indico que sea una carta de tarot con márgenes para facilitarle la creación de la imagen y la verdad que una herramienta muy potente para que todavía esté fíjate que está todavía en fase beta día de hoy y qué precio tiene el uso de esta herramienta pues si te fijas registrarte y usarla es completamente gratis como te he dicho y cuando estás listo para empezar a exportar tus primeras imágenes te recomiendo que actualizar plan pro así para descargar la imagen aquí en altísima calidad con hasta 300 tpi de muchísima calidad puede eliminar el fondo puede optimizar todavía aún más la calidad de la imagen con infinidad de plantillas de textos y de todo tipo de diseño para copiar y pegar que realmente son premium fíjate aquí lo tienes y si lo comparas con el plan básico de minjuni que ya solamente minjuni te cuesta 10 dólares al mes ya por ese precio de utilizar kittel con toda esta cantidad con toda esta cantidad de herramientas todo en uno realmente es una ganga por todo lo que obtiene en minjuni solamente tendría la creación de imágenes con inteligencia artificial y aquí tienes todo esto y mucho más y antes de pasar al segundo tipo de carta que te puede hacer ganar mucho dinero por internet este tipo de cartas de tarot pueden hacerte ganar también muchísimo dinero como está haciendo también a esta persona recuerda porque es que este tipo de cartas son realmente muy fáciles de hacer ya sea que usen minjuni o ya sea que usas esta herramienta kittel y esto te coloca ya por delante del 90% de personas porque en el nicho del mercado de tarot hay muy pocas personas porque seamos sinceros la mayoría de personas no tienen ni idea de qué es esto del tarot y eso hace que muchas personas no inicien este negocio por desconocimiento pero esto se soluciona muy fácil porque tanto google como youtube son tus mejores amigos a día de hoy hay una enorme cantidad de información por internet que te enseña sobre cómo funcionan estas cartas y qué significan realmente y en tercer lugar es un producto muy interesante con el que puedes crear una marca alrededor de él que quiere decir esto puesto quiere decir que el mercado de las cartas de tarot como pueden ver aquí en esta noticia en 2021 ya tenía una valoración de 1.200 millones de dólares se proyecta que aumente a 1.500 millones de dólares para 2030 sin duda la tendencia está en alza y puedes crear una audiencia una comunidad en torno a las cartas del tarot porque fíjate en este canal de youtube que se dedica solamente esto tiene más de 230 mil suscriptores y recibe alrededor de 2,3 millones de vistas cada mes lo cual es muchísimo y es que vender cartas de tarot de este tipo crear un canal de este tipo algo muy bueno porque puedes crear un canal de youtube hablando de tus cartas compartiendo tutoriales consejos etcétera inspirarte en este tipo de canales que ya están haciendo lo que tú quieres hacer y lo más increíble es que según esta página web según social blade este canal de youtube está ganando entre 500 y 9 mil dólares al mes y no por vendas cartas sino sólo por tener el canal de youtube y subir vídeos a su canal de youtube porque sin youtube te paga cada vez que subes un canal a su red social te paga también por el número de visitas y si te fijas aquí en este canal que te estoy poniendo de ejemplo ni siquiera muestra su rostro la persona sólo muestra sus manos y qué significa esto porque puedes contratar a alguien para que lo haga por ti y poder escalar el negocio si quieres personalmente que te ayude desde cero a crear un canal de youtube como yo hice hace muy poco tiempo te dejo aquí abajo el enlace un formulario porque sólo trabajo con muy pocas personas pero espera porque ahora vas a conocer el segundo tipo de carta porque puede ser que me diga oye no me gusta vender este tipo de carta de tarot no es lo mío y de verdad que te entiendo perfectamente y es por eso que te traigo una alternativa que son las cartas de afirmaciones y para ello fíjate en esta tienda que se creó solo en julio de 2022 y ha generado ya más de 200 mil dólares y aquí están los números y no nos inventamos absolutamente nada casi 19 mil dólares cada mes vendiendo solamente tres productos aquí lo tiene y obviamente el que más se ha vendido son este tipo de carta de afirmación que vamos a crear en menos de cinco minutos aquí lo tiene más de 11 mil dólares cada mes le está haciendo ganar esta persona solamente este producto y también hay más personas creando este producto que están ganando fíjate más de 4 mil dólares al mes o esta otra tienda que tiene apenas dos meses y que ya está generando más de 350 dólares al mes déjame mostrarte cómo se crean este tipo de cartas vamos a crear un nuevo proyecto hace clic en el nuevo proyecto seleccionamos este tamaño aquí por defecto vamos a ponerlo a la calidad muy alta de 300 dpi hacemos clic en crear y el primer paso va a ser crear el texto por ejemplo y para que nos dé ideas de la frase que tenemos que colocar nuestra tarjeta de afirmación para conseguir más ventas vamos a utilizar chat gpt que lo cree todo automáticamente por nosotros es totalmente gratuito te creas una cuenta y tarda menos de un minuto y una vez dentro le pones copias y pegas esta instrucción actúa como un experto en creación de frases que consigan vender tarjeta de afirmación dame ideas de frases de afirmación inspiradoras que aumenten la confianza y empoderen a las mujeres estoy poniendo este caso de mujeres porque voy a crear un tipo de tarjeta de afirmación que va enfocada al público femenino pero se puede crear todo tipo de tarjeta de afirmaciones vale en mi caso me ha gustado una mucho en concreto fíjate hace clic aquí en crear el texto es una frase que me ha gustado mucho y ahora aquí en esta herramienta en gitter le podemos cambiar la tipografía me gusta mucho este tipo de tipografía bajo aquí el tamaño del texto para que se ajuste mucho mejor recuerda que es una tarjeta de afirmación le podemos cambiar el color de fondo si hacemos clic aquí podemos cambiar el color de fondo fíjate vamos a poner un color así un poquito más cálido vamos a utilizar aquí un color más cálido más clarito fíjate todavía podemos mejorar el diseño le podemos añadir alguna textura por ejemplo podemos utilizar aquí textura de papel hacer clic aquí es muy sencillo y aquí ya puedes cambiar el nivel de opacidad fíjate y ahora aquí hay otro gran reto y es cómo crear este tipo de imágenes solamente con líneas para ello esta herramienta kittel tiene una herramienta muy poderosa si hacemos clic aquí en la herramienta de inteligencia artificial de kittel fíjate que aquí vamos a ponerle como ejemplo mujer poderosa y empoderada y aquí abajo en estilo de imagen si te fijas aquí en estilo de vector hay un tipo de diseño que se llama diseño de línea arte de línea y esto es una forma de ver cómo va a quedar nuestro diseño antes de tenerlo totalmente hecho esto por ejemplo mi journey no lo tiene y aquí en kittel si lo puedes ver de esta manera te hace una idea del tipo de imagen que vas a crear y ahora es tan sencillo como hacer clic en generar imagen tarda sólo unos segundos fíjate aquí como ya nos ha creado este diseño la verdad que se ve muy muy bien puedes cambiar el tamaño del diseño si no te gusta el diseño por lo que sea simplemente lo borras hace clic aquí modifica si quieren brevemente la destrucción o incluso puedes dejar la misma y hacer clic en generar si te va a crear una nueva versión fíjate aquí esta nueva imagen que nos ha creado este nuevo vector y aquí puedes cambiarle también el color si los quieres poner de otro color puedes hacer mil cosas aquí tienes más diseños que conseguir crear en menos de cinco minutos y cuando ya tienes hecho un diseño el resto de diseños los puedes crear mucho más rápido y una vez que haya terminado hace clic aquí arriba a la derecha descarga tu diseño y ya simplemente tienes que crear una maqueta de tu producto aquí si haces clic aquí arriba en kittel en mockup tienes también infinidad de maquetas de productos que si haces clic en uno vas a ver cómo quedaría ese diseño colocado realmente en un producto por ejemplo aquí si la persona te compra y se lo quiere imprimir para colocarlo en un cuadro o puedes directamente usar webs como un play sheet donde tienes aquí en distintas plantillas para solamente descargarte la imagen de kittel y servirla aquí a este tipo de maquetas fíjate que este tipo de maquetas no es más que esto que se ve una imagen bonita de cómo quedaría realmente en las manos de la persona cómo quedaría realmente en la vida real de esa persona una vez que te compre a ti tu tarjeta y ahora tienes dos opciones para vender esto como visto en el vídeo la primera es que sea solo un producto digital como hace esta tienda es decir la persona cuando te compra a ti se descarga lo que es el diseño que tú has creado y la persona se encarga de imprimirlo y de pegarlo donde quiera tú solamente le tienes que enviar tu diseño una vez que compras que se te monetiza solo el proceso y la segunda opción utilizando un servicio de print on demand de impresión bajo demanda plataformas como printify o print food no tienen disponible el envío de este tipo de tarjetas pero este que puedes ver aquí sí que tienen la posibilidad de crear un servicio de impresión bajo demanda con tarjetas de afirmaciones la mejor manera de empezar un negocio de este tipo es uniéndote aquí a Etsy si no está disponible en tu país puedes utilizar a shopify o vincons directamente para que vendas ahí directamente tus productos y tus diseños para conocer exactamente el paso a paso de cómo subir un producto este tipo de productos a Etsy tienes este otro vídeo de mi canal haz clic ahí te veo ahora déjame un me gusta en este vídeo compártelo con quien le pueda interesar que casi nadie conoce este tipo de negocio suscríbete si eres nuevo en el canal mi nombre no sé que la traba y nos vemos en el siguiente vídeo que vaya genial